Ajá, va. Muy buenas. Queremos saludaros a todos y presentaros un poco lo que va a ser el podcast que voy a poder hacer con la maestra Ana, llamado La Maestra y el Guerrero. En mi caso, tengo la fortuna de que me acompañe. Y esto ya ha habido de conocimiento y desde que la conozco no paro de intentar atraer todo lo que tiene para hacer en mi vida algo mejor. Bueno, yo conocí a Cés porque estaba grabando música sagrada en arameo, en hebreo y me enamoré de su guitarra. Y poco a poco empezamos a conocernos, a hablar en profundidad y vimos que teníamos un enfoque común y también muchas cosas, vidas paralelas, probablemente otras vidas y esta también. Descubriéndonos. Descubriéndonos. Y nada, que empezamos a tener esa idea de tener charlas, charlas sobre espiritualidad, sobre la vida, sobre lo que viniste, que hacía falta y también lo que el colectivo también está necesitando en este momento. Sí, y creo que además la búsqueda de, en mi caso, de alguien como yo, que creo que tú tienes las respuestas y viste cómo buscaba, cómo buscaba, cómo buscaba y también es un poco a la gente que le puede interesar y esté en mi misma situación de siento que hay algo, siento que hay algo que necesito, pero no sé dónde encontrarlo. Yo creo que ya lo he encontrado. Es la manera de... Y entonces es un... es una forma de intentar acercar a todo el mundo al iniciado y el quizá que no lo sea todavía, pero el que quiere iniciarse a encontrar esa medida de paz dentro del espíritu que todos necesitamos. Y es la idea, en mi caso. Y en esta cocreación que estaremos aportando no solamente información, conversaciones, también transmisiones, meditaciones y también integrar un poquito la espiritualidad a diferentes culturas. ¿Cómo podemos coger estas culturas? Porque César también viene de un linaje bastante potente. Yo empecé en el camino del yoga con 11 años, me fui a la India con 16, me formé en maestra y después he acabado trabajando con la cábala y el linaje hebreo. He vivido nueve años en Oriente Medio, con lo cual es un poquito también integrar las espiritualidades para entender por qué hemos venido aquí como tribus. Tribus que venimos aquí a aportar algo y a unificarnos para unificar el mensaje. Totalmente, además lo curioso de cómo hemos llegado a un punto similar desde puntos distintos. Como yo, el linaje mío han sido las artes marciales, la manera, el camino, el guerrero en ese caso, cómo se ha unido a eso, dada mi naturaleza masculina, soy ser muy consciente y cómo pueden llegar a entender mediante la música que es donde realmente a mí y yo nos conocimos. ¿Cómo ha llegado todo a eso? Yo le preguntaba muchas veces cómo he sido capaz de entender esta cultura por su música, simplemente escuchándola, simplemente entendiendo y ahí es donde va a partir todo. Sí, porque la música es una frecuencia, es una frecuencia, la música tiene las semillas de la creación y cuando nos alineamos con cierto tipo de música, esa música, esas frecuencias empiezan a crear dentro de nosotros y nos llevan hacia el camino álmico porque empezamos a recordar por qué hemos venido. Eso es muy curioso que me ha pasado contigo, de hecho, músicas que hemos creado los dos a mí me han llegado a un punto en el que he empezado a crear otro tipo de cosas y sobre todo fue la paz que yo hice con la música. Voy a bajarlo un poco al punto más ternal y cómo me ha elevado. El tema de, al ser profesional de esto, ya un punto que es, como Guerrero lo tengo que decir así, es una espada a doble filo. Puedes hacerte daño con uno y puedes cortar los troncos para calentar la casa y hacerte daño con el otro. En ese sentido, haciendo música contigo, Ana, he podido ser libre totalmente, no atado a los mercados, me ha liberado. Entonces, ahí volví a conectar un poco con lo que era de niño y yo por qué hacía esto si no había nada salvo la ilusión y lo que yo sentía. ¿Por qué? Entonces, es algo que te tengo que dar las gracias, por cierto. Y a ti te doy las gracias porque César ha sabido manifestar la música que yo quería manifestar. Porque yo recibía los mantras, los sonidos en mis meditaciones, pura canalización y yo venía y le decía eso es lo que tengo. y él sabía trabajar con eso, así que es una co-creación bastante potente y esa libertad es necesaria porque la vida no es igual, nunca permanece igual, es cíclica. No somos las mismas personas de hace dos minutos, hemos cambiado, nuestras energías se han juntado y vamos cambiando. Así que esta ciclicidad y esa libertad que tenemos es la naturaleza del alma, es la naturaleza nuestra y cuando vivimos los ciclos allí está la profundidad del cambio interno y el camino hacia dentro. Qué importante es lo que acabas de decir de libertad. Yo creo que he podido llegar a ese punto porque he tenido la libertad de hacerlo. O sea, justo lo estaba pensando cuando lo habías dicho. Entonces, es muy curioso, nos pasa mucho esto. Nos pasa mucho esto. Es algo... Y de verdad que claro, yo me sentía tan libre de hacer lo que yo creía que no tenía ningún tipo de freno. No tenía que estar pensando en nada más de hacer lo que yo pensaba que era justo y bueno, eso es lo que estaba haciendo. Entonces, por eso creo que han ido saliendo cosas desde los primeros trabajos cuando nos conocimos hasta entrar aquí el disco entero que fue maravilloso hacer este disco. Estos últimos dos temas que hemos dado una vuelta de tuerca. Increíble. Hemos dado una vuelta de tuerca. De hecho, bueno, voy a decirlo. Uno de ellos, producirlo, uno de ellos me ha hecho empezar a escribir una gala. O sea, ahí fue el detonante. Si no hubiera hecho eso, no hubiera podido empezar. Por lo que no sé, lo que vi en mi cabeza a lo que dije ese es el momento. O sea que hay cosas bastante potentes que nos pasan delante y no somos capaces de verlo y yo por eso quiero tener grandes charlas con la maestra Ana para que me abra los ojos. Gracias. Pues yo creo que vamos a hacernos una pregunta porque este vídeo es una presentación. Yo te voy a hacer una pregunta a ti y tú a mí. Perfecto. ¿Vale? César, ¿cuál es el sentido de estar aquí encarnado? Para ti, ¿cuál es el sentido de estar aquí encarnado? Para mí, para mí, rápidamente, lo primero que se me viene a la cabeza, creo que tengo cosas muy buenas que ya aprendí en su día, pero que hay otras que mi vida anterior cuando terminó no las terminé de aprender y son unas lecciones que tengo que empezar a... que tengo que volver para... o sea, tengo que empezar a... Tengo que terminarlas. O sea, me iba a enrollar más, pero no, tengo que terminarlas. O sea, creo que en esta vida he nacido con algunas cosas muy buenas y otras que debo aprender. Entonces, ese es el sentido de... y arrastrar un poco lo que haya venido de antes. Creo que va por ahí. Qué bonito, porque lo que ha dicho César es... es fundamental porque venimos aquí para aprender. En la cábala se llama el ticún. El ticún es lo que venimos a corregir, a sanar para poder llegar a estar en una versión más alta de nuestro destino. Es como entrar en una casa y hay diferentes habitaciones y ahora estamos en la planta dos, pero queremos estar en la planta siete. Y la planta siete es el destino, pero otra expresión. Así que mientras vamos sanando, vamos aprendiendo qué es lo que hemos venido a hacer y terminamos esas tareas que vienen realmente dictadas del cielo. Sí, la verdad es que sí, tengo esa sensación de... tengo una misión de terminar. Tengo una misión de terminar. Y por lo menos no terminar, complementar. Complementar. Es decir, o sea, acepto las virtudes con las que creo que he nacido y también me he preocupado de trabajar y quizás ya no aprender, recordar. Creo que sería la... Recordar. Recordar. Es recordar. Recordar y lo que me queda y me resta de vida, volver a apurrir o aprender el resto. Supongo que el siguiente plano será otra cosa, pero bueno, eso ya se verá. Muy bonito, César. Gracias. Yo voy a preguntarte a ti algo también. Dentro de... En este caso no puede ser tan profundo porque no estoy a tu nivel, ¿no? No estoy a tu nivel, pero creo que ha sido en tu caso un acto de bondad el conectar con alguien imperfecto como yo, pero ver... O sea, como la figura del bodhisattva, ¿no? O sea, el renuncio a mi iluminación por mostrar un camino, ¿no? Yo creo... O sea, nunca me lo has dicho, pero creo que es así. ¿Cómo puedes sentirte? No sé, responsabilidad, cariño, amor, no sé cómo lo definirías. Bueno, yo realmente siento... Yo siento las energías. Yo funciono a más energías. Yo puedo entrar en un sitio, empiezo a sentir algo y ya sé lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Y cuando veo que escucho que mi conversación no es solamente con mi ego, porque normalmente nos comunicamos con el ego, qué es lo que quiero en este momento, cuál es mi expectativa, pero cuando me dejo llevar y me vacío, escucho. Y la escucha mía fue a través de tu música. Y yo sabía que probablemente o de otra vida o de esta hay un camino. Hay un camino. Y aunque tú dices que yo estoy por encima, en el mundo del espíritu estamos igual. En el mundo de la luz, o sea, tú y yo estamos aquí para crear algo, para aprender y también para sanar a otras personas o a través de la música o a través de nuestro mensaje, todo viene junto. Tú has escogido la música porque has acordado que es el lenguaje de los ángeles. Qué curioso me está dando porque claro, quizá yo a lo mejor me estoy expresando en un lenguaje, o sea, o quiero estar, pienso, no estar a esa altura por el conocimiento de un lenguaje pero puede que lo conozca en otro. Total. Creo que vamos a aprender mucho todos. Sí. Yo el primero, yo el primero. Por eso, es curioso, creo que es una lección que acabo de tener ahora mismo en este momento. Nunca habíamos hablado de esto así, en ese punto. No, pero eso es tan importante a hacer este podcast así, en el momento sintiendo y permitiendo que lo que tenga que nacer a través de nosotros suceda porque cuando dos energías, y esto lo decía Yeshua, cuando dos energías se juntan, que son diferentes, crean algo nuevo, crean un ritmo nuevo. Y bueno, la sensación que yo estoy teniendo ahora mismo es muy diferente. Mira que nos conocemos desde hace tiempo que hemos trabajado, pero este punto en concreto no sabría cómo llamarlo. Estar sentado se está dirigiendo a más gente. ese pequeño punto de responsabilidad que según vamos hablando se va relajando. Total, se va relajando, nos estamos abriendo, ¿verdad? Me está pareciendo muy curioso, sobre todo en este sentido que acabo de recibir una lección. Y tú dijiste la música, y tal, claro, muchas de las veces creo que tenemos cosas delante que la normalizamos y es algo de más. y es algo potente como para no tenerlas tan en cuenta. Ya. Entonces, claro, o sea, yo me considero un hombre muy imperfecto en ese sentido de muchas cosas, pero dije, claro, o sea, si yo te he conseguido decir con música lo que no te he dicho con palabras, o sea, lo acabo de entender ahora. Sí. Lo acabo de entender ahora. Hay uno de los temas, bueno, todos los temas de César que en nuestra co-creación son increíbles, cómo produce la música, su talento como músico y en este último trabajo hay una canción que es El Shaddai, ¿te acuerdas? Y El Shaddai es la Dios, Dios Madre, Diosa Madre. Es un nombre muy antiguo más que Yahweh, o sea, que tiene una energía bastante potente. Es como la madre creadora del vacío, del agujero negro que sigue creando y creando, pero a la vez es la madre nutridora, compasiva y sanadora. Como es una madre. Como es una madre. Y justo cuando venimos al estudio, el primer día que lo sentimos, César tocó la guitarra, yo canté y yo me llevé eso a casa y empecé a cantarlo todos los días. Entre, en un proceso tan potente de sanación que yo yo ni sé lo que estaba sanando, solo sé que era como una muerte de nacimiento y cuando cuando ya la canción estaba lista y Alex que es maravilloso también ya me diste las grabaciones yo no tuve tiempo de poner las públicas en las plataformas pero me fui a hacer siempre dirijo Retiros Dávalo en Inglaterra en Glastonbury y me acuerdo que puse la canción en el ordenador con los altavoces según iban entrando las personas al retiro y bueno todas se quedaron y bueno empezamos a llorar empezamos a llorar y nos cogimos las manos en círculo y bueno me he quedado un poco impresionado fue súper potente con lo cual esa canción tiene una transmisión y no solamente el rezo que está en arameo no solamente es el rezo sino lo que tú transmites con la frecuencia musical así que esa es la co-creación es muy curioso la manera estos trabajos me los tomo de una manera completamente distintas no hay como diría yo no hay cálculos matemáticos o sea bueno los hay y no los hay porque a veces he notado que los rezos tienen bueno hemos hecho tantos ya pero algunos llevan cuenta cabalística sí tienen cuenta cabalística me acuerdo que con Alex con nuestro compañero era como esto hay que hacerlo entero hay que hacerlo nota a nota porque no se puede no se puede repetir nada no se puede hacer no puedes coger de aquí no puedes coger de aquí o sea cambié el proceso ha sido todo mucho más no digo que esté mal es completamente distinto pero claro es demasiado más elaborado mucho más elaborado entonces claro te hace sentir unas cosas completamente distintas ¿no? y la libertad que me has dejado siempre para para hacer todo esto ha sido la verdad que no sé hasta ahora hemos ido acertando en mi caso pero vamos siempre te queda la gotita aquí de sudor de decir lo estoy consiguiendo o sea estoy y bueno y siempre siempre es sea o no sea yo he hecho lo que creo que tenía que hacer en ese momento y ha funcionado por eso por la libertad es que cuando le damos la libertad a una persona esa persona se siente más segura creo que sí y también esa libertad es porque yo te elegí como la persona que iba a ayudarme a manifestar es como cuando elegimos un maestro cuando yo elijo un maestro una maestra lo que me dice es y no lo cuestiono efectivamente con lo cual me da la libertad y yo a mi maestro maestra también le doy la libertad eso es y si yo te voy a elegir como la persona que me ayuda a manifestar algo tan potente si no te doy la libertad te estoy cortando las alas de tu creatividad hay que estar muy segura en este caso tienes que ser una persona muy segura como para coger así tu creación y dejarlo en las manos de otro y hay que tener mucha responsabilidad también a ti veo una seguridad enorme decir es un miedo que no existe y en mi caso al final creo que es saber demostrar la responsabilidad y decir vale lo tengo aquí voy a hacer lo mejor que pueda con ello y voy a utilizar todos los es que claro como definir esto para que la gente me entienda sin que sea muy técnico dentro de la música como cualquier otra cosa hay reglas que están muy estudiadas y son es como la la gramática del mundo ¿no? pero a qué veces ni las pienso de verdad que ni lo pienso o sea es es simplemente estos últimos en estos últimos los trabajos o sea prácticamente he tocado todo de percusiones de tal o sea quise hacerlo así increíble el trabajo es esa yo solamente cuando me dan una verdad lo único que tengo que hacer es contarla entonces teniendo esa verdad muy fácil tampoco tampoco para mí lo distinto o sea lo difícil es lo otro como tienes ese mensaje y decir este mensaje es el auténtico el potente el bueno claro lo demás va siendo más fácil pero de verdad que creo que nunca lo he dicho así de esta manera tan abierta ni me lo he planteado muchas veces es vamos vamos a hacerlo vamos a bueno ya lo dije la gente nos irá conociendo irá viendo irá viendo la absoluta maestría y calma y el torrente de energía que no sé de dónde emana y creo que ahí está ahí está la clave iremos compartiendo muchas conversaciones y también si queréis hacer preguntas podéis hacer las preguntas debajo del vídeo nos encanta realmente recibir feedback y preguntas porque así sabemos también qué son las inquietudes cuáles son las inquietudes del colectivo que está poco a poco uniendo la comunidad que se va a formar bueno nuestra comunidad que estamos ya creando verdad sí porque además es muy creo que al final todo el que tenga tenga vídeo de conocimiento da igual de donde venga puede ser de una cosa puede ser de otra va a ser curioso va a ser curioso y solamente quien tenga se ha habido de conocimiento que pregunte como yo yo lo soy esto salió salió por mis ganas de conocimiento entonces cualquier pregunta sea por lo que sea y cómo cómo llegáis a este punto en un sitio con tantos aparatos ¿no? ¿cómo? ¿cómo se llega? ¿cómo está? para mí es muy curioso ¿no? ¿cómo hemos llegado a ese tipo de conexión en un sitio donde pues sí está todo lleno de aparatos de tal que se supone que no pero sí pero sí creo que la voluntad lo es todo el medio es creo que bueno ahí y eso como maestra te lo tengo que preguntar esa es una de las tareas que yo tengo que emprender ¿no? es decir estés donde estés tienes que encontrar ¿no? el punto y el cómo para que no sea superficial que eso es algo que me interesa mucho no ser superficial porque todo lo que está pasando en el momento presente lo hemos elegido lo hemos elegido y también es un es una bendición de la divina presencia yo lo digo divina presencia podemos decir Dios, Diosa pero vamos a yo utilizo divina presencia para respetar la espiritualidad de cada persona pero cada cosa lo hemos elegido con lo cual si solamente nos quedamos con lo superficial o incluso los desafíos que son tan duros los momentos dolorosos si no podemos trascenderlos no vamos a despertar en sabiduría lo que queremos hacer es correr detrás de ellos esconderlos o a lo mejor girar y no ver lo que está pasando no queremos sentir pero realmente el proceso está en el momento tanto de felicidad como de dolor sentirlo en ese momento y ahí está la sabiduría allí está o sea nuestro cuerpo lo contiene todo somos un vehículo o sea un vehículo sagrado para el alma el alma para la luz y el cuerpo y el alma se tiene que unificar y si solamente nos estamos separando constantemente de lo que nos está pasando para no sentir el cuerpo y el alma se separan y ahí empieza el caos en la vida que curioso estoy notando con lo que estás diciendo hay una verdad que está siempre por encima de todo porque esto yo lo vi desde otro punto de vista mi arte marcel madre es japonés tiene ese punto viene del budismo del budismo zen y hay una de las cosas del código samurai que a mí me gustaba mucho que era los desafíos no son buenos y malos simplemente son desafíos son desafíos y se enfrentan de esa manera entonces es muy curioso como al final en todo hay hay un engranaje total que es el mismo y al final llegamos ahí llegamos al mismo da igual la vía aquí estamos y aparte que normalmente cuando hay un un momento caótico en la vida es porque ya o doloroso es porque el alma ya está preparada para ir a otra versión más alta de su destino efectivamente o sea ese es el crecimiento el crecimiento cuando eres capaz ya lo elegimos claro tú antes de venir has elegido todas sus parejas todas las rupturas que ibas a tener todo lo has elegido y yo también lo hemos elegido y si sabemos trascender cuando digo trascender es ir a través de ello es cuando ya estamos preparados para la siguiente historia claro totalmente de acuerdo o sea según van pasando los años lo vas aprendiendo vas superando ese tipo de cosas miedos también porque al final es algo que es algo que en todo esto o sea todas estas sensaciones es un bálsamo y tapa el miedo de una manera que creo que es una cosa muy mala en este el miedo como tal a hacer a desempeñar a enfrentarse a enfrentarse no hablo en plano físico hablo en plano yo como hombre perfecto ha habido muchas cosas que he tenido que con el tiempo darme cuenta de que tenía que saber o sea incluso hablar coger a una persona y decirle algo que no me apetecía decirme o que no quería hacer por miedo a hacer daño cuando a lo mejor el daño estaba hecho de otra forma claro todo este tipo de procesos de crecimientos creo que te hace ser versión mejorada totalmente me gusta mucho una palabra que usaste en una conversación por teléfono que tuvimos el otro día que de hecho no sé si te has dado cuenta de que lo poco que te he enseñado de la novela la he utilizado alquimizar alquimizar sí alquimizar eso o sea la transmutación de de una cosa a otra siendo lo mismo total que hacer con los mismos elementos o sea que hacer como hago el cálculo de estos elementos y como invierto las posibilidades y tengo un resultado mucho mejor claro es como el miedo y el dolor podemos pensar en en el miedo más grande que podemos tener o el dolor más grande cuando alquimizamos ese miedo se convierte en el poder más grande que tenemos ese dolor se convierte en el poder más grande que tenemos y realmente esos miedos y ese dolor cuando se alquimizan forman parte de nuestro camino forman parte de nuestra maestría tanto maestría interna como la maestría que venimos a entregar al mundo a las personas o sea que muchos de esos miedos y esas experiencias cuando las aceptamos no con enfado porque me ha pasado esto y he sufrido mucho no cuando lo aceptamos y vemos que cada sombra y cada luz forman una totalidad dentro de nuestro ser en arameo que es el idioma de Yeshua y María Magdalena hay una palabra que utiliza Yeshua muchísimo porque yo he leído las escrituras en arameo que es lahme y lahme significa pan curioso porque cuando se dice el pan de cada día nuestro no decía eso Yeshua Yeshua decía hablaba del lahme del pan para enseñarnos de que en ese momento el pan nutría muchísimo las personas a veces solamente comían pan era mucho más sano de lo que es ahora pero el pan tenía muchos ingredientes diferentes que se cogían para crear una cosa con una finalidad abundante y nutritiva pero concreta y la supervivencia así que Yeshua decía que igual somos nosotros y nosotras tenemos ingredientes los dones que nos han dado que son los talentos pero también la sombra y la luz porque la sombra y la luz va a existir siempre si viene de alhajad viene de divina presencia el el reto aquí el desafío es incluso ver la sombra que tenemos y elegir la luz y es cuando esa sombra se convierte en mi poder me da el poder ya no tiene poder sobre mi la sombra me da el poder y ya se convierte en luz y eso es alquimizar es muy curioso que hablamos de esto porque he tenido ese proceso justo hace poco y donde podía haberme hundido encontrado una tranquilidad dentro de eso dentro de decir bueno bien toca toca ser lo que quiero parecer que bonito es es una frase una frase de un de un personaje histórico de los que más me gustan españoles Hernando Pérez del Pudar que era era un caballero del siglo bueno está enterrado por los reyes católicos en Granada en Granada fue un tipo importante y tal y era tal debe el hombre ser como quiere parecer en este claro se puede extrapolar a hombre mujer pero bueno en esa época era hijo de su tiempo pues bueno y me gustó mucho me gustó mucho creo que es algo que me lo tengo que aplicar muchísimo y en eso estoy todos nosotros y ya que has dicho eso vamos a finalizar con una pequeña tarea para podemos ofrecer un trabajo y yo creo que sería interesante ofrecer algo cada semana y has dicho algo muy interesante ¿no? entrar en la mejor versión de quienes somos así que ¿por qué no tomamos unos días y nos podemos hacer la pregunta ¿cómo es que me gustaría ser? ¿cómo mejor persona? no me gustaría ser desde el ego ay pues quiero una casa grande no ¿cómo me gustaría ser como persona? me gustaría ser más compasiva más tranquila más en armonía ¿cómo me gustaría verme dentro de de mí mismo mí misma ¿por qué? porque el espíritu es lo que manifiesta la abundancia en la vida lo espiritual no es al revés siempre estamos mirando hacia afuera quiero esto quiero lo otro pero es todo dentro así que podemos hacernos esta pregunta ¿cuáles son las cualidades que me gustaría tener que me gustaría trabajar porque si las pensamos existen solamente las tenemos que trabajar y tenemos que tener un acceso a aquella frecuencia porque esa cualidad es una frecuencia que existe y despertar esa frecuencia en nosotros y nosotras ¿te parece buen plan ese? me parece buen plan porque estoy en ese proceso lo he hecho y además podría compartir con quien quisiera ese punto de mí sin esconder absolutamente nada porque si no es que si no no está el crecimiento no está el crecimiento siempre he visto a una persona que si muestra todo lo bueno y todo lo que nos gusta a él por lo menos es teniendo la confianza total entonces yo estoy dispuesto a hacer eso no me da ningún tipo de miedo que bonito es estar ya que estamos en esto contar contar las cosas como son porque supongo que habrá gente que se pueda sentir identificada y a veces una sociedad que juzga es muy cruel pero bueno como guerrero en este caso no me da miedo entonces estoy aquí estoy aquí para y recordemos que el juicio viene del miedo viene del miedo cuando nos juzgamos cuando nosotros y nosotras juzgamos a una persona es porque nos juzgamos demasiado a nosotros mismos yo no sé si yo juzgo a alguien y paro y digo qué parte de mi vida en qué parte de mi vida me estoy juzgando tanto a mí misma eso es así que vamos a a deshacernos de esos miedos vamos a dejar de juzgarnos y preguntarnos cómo me gustaría vivir y sentirme en el día a día y tener esa calma del espíritu esa calma de conciencia y desde ahí ir hacia adelante hacia mi misión porque el propósito la misión que está tan de moda porque he venido aquí qué es lo que tengo que hacer no me siento feliz en mi trabajo pero la misión nunca se busca efectivamente la misión no podemos correr detrás de la misión porque no es una idea es un regalo de las bendiciones del cielo totalmente totalmente de acuerdo no puedo añadir nada más así que qué bonito charlar contigo y con muchas ganas de compartir más cosas ¿verdad? sí cosas temáticas también pueden la gente que quiera ver cómo además personas tan conectadas pero tan distintas creo que es lo bonito que tenemos de primas completamente distintos que buscamos que eso en esta sociedad ahora mismo está demasiado es como que hay que polarizarse en todo y eso no ahí no está y además es una rama muy débil del espíritu entonces creo que las dudas que la gente pueda tener y que pueda preguntar y decir de qué temática podemos aportar y ver directamente así sin tampoco si sin trampas y me gustaría también aportar algunas prácticas que podemos algunas prácticas para el cuerpo en las meditaciones y podemos incluso cantar juntos un mantra por supuesto todo lo que venga porque esto es una co-creación y el espíritu sabe lo que tenemos que manifestar y entregar porque aquí estamos para estar al servicio totalmente además con herramientas que ya hemos desarrollado y que son una maravilla lo que vamos a decir muchísimas gracias César a Javan a Javan a Javan a Javan a Javan a Javan